Hola, mi nombre es Ilona, una golden ratillo roja de 3 años y soy una perrita de pollo emocional. Contrario a lo que muchas personas piensan, tengo una vida muy normal. Amo jugar, pasear y estoy obsesionada con los helados. Obviamente me diferencio de otros perritos porque estoy entrenada específicamente para algunas tareas. La principal es servirle a mi mana cuando tiene algún ataque de ansiedad, pánico o asma. Yo soy su super heroína y sé cómo actuar en estos casos. Por eso puedo acompañarla a todos lados, incluso en los aviones y en la cabina, algo que me encanta. Pero tengan cuidado, eso no quiere decir que todos los perros puedan ser certificados como animales de apoyo emocional. Recuerden que mi trabajo requiere de un entrenamiento previo y que en mi caso fue de un año y medio más o menos y tengo varios refuerzos en casa. Por ejemplo, yo tengo refuerzos un par de días por semana, solo media horita, pero eso depende de cada humano y de la necesidad de estos refuerzos. No olviden que certificar a uno de nosotros como perros de apoyo emocional no es un negocio y que cumplimos un rol muy importante en la vida de nuestros humanos.